Hola, hola, bienvenidos a MarTV. Si no estás suscrito, te invito para que vayas ya mismo al botoncito rojo y te suscribas, por supuesto, y nos sigas para que estés enterado de todas las noticias, señores. Y mensaje de cumpleaños de Sara Uribe a Freddy Guarín refuerza misterios sobre su relación. La presentadora no pasó por harto la fecha del padre de su hijo Jacobo, aunque las palabras que usó para felicitarlo en Instagram no fueron las más profundas. El pasado 30 de junio, el futbolista cumplió 34 años, razón por la que recibió una mención por parte de la madre de su hijo más joven, que iba acompañada de un colas de fotos en las que solo aparecen él y Jacobo. Sobre la imagen, Sara puso la canción Tu cumpleaños de Dios me des días, cantante que sigue sonando luego de su muerte no solo por su música, sino por los mitos que lo rodean. Y escribió feliz cumpleaños al papá de Jacobo, Guarín Uribe, que Dios te bendiga siempre. La forma en que lo felicitó y las fotos que usó para hacerlo dejaron a varias usuarias de redes sociales especulando sobre lo que pasa entre ellos dos. Puede ser rumorado que ya no están juntos, aunque para algunos lo que ocurre es que simplemente están guardando un bajo perfil por ahora, luego de haber sido blanco de críticos por años. Señoras, aquí les voy a mostrar la fotigo que compartió Sara Uribe y ustedes saquen sus propias conclusiones, bebés. ¿Qué opinan de esto? Los invito a que comenten y además de eso nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos, besos.